Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es un trabajo coordinado del Gobierno de México, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de los estados, las fiscalías locales y, desde luego, la Fiscalía General de la República. Empezamos. Se informa de la detención de 22 personas vinculadas a actividades criminales en Colima. Esto fue una operación interinstitucional que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en cumplimiento a diversos cateos que autorizaron los jueces en los municipios de Villa de Álvarez y Colima, en una operación coordinada por la Secretaría de la Marina, la Fiscalía de Colima, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de la República, donde se lograron rescatar a dos personas del sexo femenino privadas de la libertad, pero también se pudo lograr la detención en flagrancia de 22 personas, asegurar seis inmuebles, armas cortas, armas largas y diferente material localizado en un domicilio en Villa de Álvarez. Aquí se ve el material bélico y los detenidos. También se informa de la detención en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Antisecuestros, que se logró la detención de Jesús N. y Nicandro N. en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a quienes se les imputa la autoría del homicidio calificado cometido en agravio de Carlos Eduardo N., que fue ocurrido el pasado 3 de junio. La vinculación a proceso ya se solicitó y está pendiente de la resolución del juez de control. También se informa de la detención de los presuntos homicidas del alcalde de Teopisca, en Chiapas, que fue un evento acontecido el pasado 8 de junio, donde se le asesinó al alcalde y ya se generó orden de aprehensión en contra de tres personas del sexo masculino, las cuales ya fueron detenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y las mismas ya están vinculadas a proceso penal. Siguiente. También se informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento, de un homicidio tumultuario cometido en el municipio de Huautzinango, en la comunidad de Papatlasolco, en agravio de Daniel N., ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El linchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel. También informamos de la detención de una célula del grupo criminal Los Escorpiones vinculado al cartel del Golfo. Esto fue una operación en Cadereyta, Nuevo León, coordinada por elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil y también con el apoyo de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. Se logró la detención de cuatro sujetos con armas y también chalecos balísticos y diferente material bélico, entre ellos cinco armas largas y una corta, los cuales ya están en proceso de vinculación penal. Continuando con las detenciones, el pasado 3 de junio, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Veracruz, lograron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de siete armas de fuego, dos de ellas largas, diferentes dosis de droga en el municipio de Emiliano Zapata, también al ejecutar un mandamiento judicial de cateo y ya están vinculados a proceso penal. Siguiente. También informamos de la detención de una cédula criminal vinculada al cártel de Sinaloa, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún. Se logró la detención en un primer momento de cuatro sujetos por un robo con violencia que dejó lesionados. No obstante, al analizar el perfil de estos infractores de la ley, la Mesa de Inteligencia, integrada por Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conace y CNI, entre otros, pudo establecer la vinculación de esta célula criminal con cuando menos siete homicidios. Después hubo una quinta detención y se ha logrado establecer también que este grupo se dedicaba, además de la venta de drogas, homicidios, también a la extorsión bajo el esquema conocido como gota a gota. Cuatro de ellos ya están vinculados a proceso y uno más está pendiente de su vinculación. Siguiente, la siguiente, por favor. Informamos de la detención aquí en la Alcaldía de Coajimalpa de Edgar René N, alias Latín, presunto encargado del trasiego de droga del Estado de México, entre el Estado de México y Culiacán, para la organización delictiva del cártel del Pacífico. Fue una operación en la cual se les pudo detener con 88 kilogramos de cocaína, cuyo valor aproximado es de 20.7 millones de pesos. Siguiente. También aquí en la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la detención de seis personas por los delitos contra la salud, después de ejecutar 10 cateos en domicilios de Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Ya se les detuvo, son seis personas. Informar que está pendiente su vinculación a proceso penal, la cual ya se solicitó por el Ministerio Público. Siguiente. Y aquí lo relevante, además de asegurárseles armas largas, dólares americanos, vehículos, es que se les aseguraron 331 kilogramos de cocaína, lo cual es una cantidad sumamente relevante. Siguiente. También aquí informamos en estos temas que por lo complicado, por lo doloroso que son, evidentemente no puede haber impunidad. Es la detención del presunto homicida de un menor de cinco años en el Estado de México. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con elementos de CONACE y un grupo de trabajo anti homicidios, que por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez ya se encuentra trabajando. Ellos estuvieron apoyando tanto en la revisión e integración de la carpeta de investigación, así como en la ejecución del orden de aprehensión. Y se logró detener a Alexis Ulises N., quien además, como agravante, era padrastro del menor que fue asesinado. Ya se encuentra detenido y pendiente de su vinculación a proceso penal. Siguiente. Damos cuenta de este caso relevante de Texcaltitlán, Estado de México. El pasado 14 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio y otra más por extorsión en contra de un objetivo prioritario generador de alta violencia en la región, perteneciente al grupo criminal de la familia michoacana, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Estado, fue agredido cuando pretendía ejecutar este mandamiento judicial, fue agredido por sujetos armados que se encontraban resguardados en un domicilio y atrás de varios vehículos y tras repeler la agresión, los elementos de la policía ministerial y de la policía estatal resultaron tres policías de investigación lesionados, once agresores abatidos, diez individuos detenidos, así como el aseguramiento de 29 armas largas, cinco armas cortas y cinco vehículos. Aquí es importante subrayar que este objetivo prioritario está vinculado al homicidio de trece elementos de seguridad pública del Estado de México, en un evento que tuvo amplísima difusión en Coatepec de Harinas, donde fueron abatidos ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y cinco policías de investigación en una emboscada cometido por el grupo criminal de la familia michoacana. Dentro de las armas que fueron asegurados se encontró un arma corta nueve milímetros que pertenecía a uno de los tres elementos de seguridad pública fallecidos. Dicha arma fue robada precisamente en ese evento de marzo de 2021. También este grupo criminal atacó instalaciones de seguridad pública en Zultepec, Estado de México, y este mismo grupo criminal está vinculado al atentado en contra de la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero. Siguiente. Nada más subrayar también que el grupo de la familia michoacana se dedica fundamentalmente a la extorsión, al cobro de piso, a la extorsión a autoridades, a la gente que vende huevo, carne, entasco, plata, y es un grupo que afecta la economía y la vida de las familias de esa región. Siguiente. También informamos de la detención de generadores de violencia con armamento, droga y vehículos en diferentes operaciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el caso en Tijuana, Baja California, el pasado 11 de junio, donde con el apoyo de la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal fueron detenidos cinco personas. En Culiacán, el pasado 10 de junio, también la propia Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, detienen a ocho generadores de violencia en Tepatitlán, Morelos, cinco más, también por parte de la Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco. También se aseguran en estas acciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa, diferente armamento, armas largas, vehículos, droga, entre otras, cartuchos, chalecos, entre otras, aditamentos para las actividades criminales. También informar de un operativo de desarme en San Juan, Parangaricutiro, Michoacán, de un grupo que se autodenominaba Autodefensas y Olumbreros. Esta operación coordinada por Sedena interviene Guardia Nacional, la Policía de Michoacán, la Fiscalía Local y también con la presencia de observadores de derechos humanos, porque fue una acción de desarme a este grupo armado que se ostentaba como autodefensas. Se logró detener a once personas, se cumplimentaron tres órdenes de cateo, además de asegurar 22 armas largas, cuatro armas cortas, 31 cargadores y tres vehículos, entre otros objetos. También informamos de un aseguramiento de cocaína en una operación naval realizada por la Secretaría de la Marina. Esto fue en Huatulco, en Oaxaca, el pasado 9 de junio, donde se identificaron dos embarcaciones de contrabandistas a 135 millas náuticas al oeste de Huatulco. Un helicóptero de Marina les hace la señalización de que se detuvieran, no lo hacen, llegan al poblado de la Azufre, abandonan los vehículos y la Secretaría de la Marina en esta operación pudo asegurar 36 bultos de cocaína con un peso de mil 347 kilogramos, lo que representa una afectación de 309 millones de pesos a la delincuencia organizada. Nos parece relevante subrayar las operaciones que la Secretaría de la Marina ha desarrollado entre febrero y junio de este año de aseguramiento de embarcaciones, ha logrado la detención de 107 infractores de la ley o presuntos delincuentes, ha asegurado más de 14 toneladas, es decir, 14 mil 46 kilogramos de cocaína. La Secretaría de Marina ha detenido 33 embarcaciones, lo que implica una afectación a la delincuencia organizada de más de cuatro mil 300 millones de pesos. Siguiente. También como parte del combate a la impunidad, como hemos explicado, es la investigación, la detención, la vinculación a proceso, el seguimiento al proceso penal y las sentencias condenatorias. Aquí damos cuenta de sentencias relevantes que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a veces se señala algunas resoluciones de los jueces con las cuales hay desacuerdo. Aquí también subrayamos este tipo de sentencias que son importantes para que no haya impunidad. Son en la Ciudad de México, aquí por homicidio calificado, a Juan Carlos N., 72 años de prisión, por desaparición cometida por particulares, que es importante, las desapariciones hoy en México fundamentalmente son cometidas por particulares, ya no por el Estado. Aquí se obtuvo la pena de 62 años y seis meses de prisión. Y otra más por secuestro agravado de 47 años de prisión en contra de Ismael N. y Juan Carlos N. También informamos de una sentencia relevante en el fuero federal. Esta fue una operación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en Cieneguitas, el pasado mes de agosto de 2020. Fue una operación a partir de una orden de cateo en un domicilio. Se le apoyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación de Antisecuestros y la Guardia Nacional. Se ejecuta la orden de cateo y se puede detener en flagurancia a 21 personas que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Se les detiene con un acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, armada, fuerte aérea, droga. Y a partir de la imputación penal que hace la Fiscalía General de la República, en primer término a partir del trabajo de la delegación de Zacatecas y de la Fiscalía de Coordinación Regional, y después por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, finalmente ya se logró una sentencia condenatoria por 26 años y 11 meses contra esta célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. También dando cuenta de los reportes de desaparición de personas del sexo femenino, fundamentalmente, se informa que la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León reportó la localización de 14 personas del sexo femenino con reporte de búsqueda entre los días 10 y 14 de junio del presente año. Siguiente. En actualización del doloroso caso de Evany Susana Escobar Basaldúa, acontecido en Escobedo, Nuevo León, informamos que el día de ayer tuvimos una reunión por instrucciones del presidente de la República con el fiscal general de Justicia del Estado, el gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y los padres de Devany, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa, donde se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devany se realice el día 30 de junio, lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados. También precisar que este día se acordó porque el perito forense internacional, que tiene el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Devany, está convalesciente de COVID y él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación y el análisis correspondiente. También informar que todas las diligencias, entrevistas, actuaciones, peritajes que se han venido realizando, se pudo constatar por este grupo que ya obran dentro de la carpeta de investigación, a la cual han tenido acceso desde luego los padres de la víctima y también la Comisión de Atención a Víctimas. Siguiente. Como vinculaciones a proceso relevante, informar que en el caso de la activista, abogada Cecilia Monzón Pérez, evento ocurrido el pasado 21 de mayo en el estado de Puebla, ya los presuntos feminicidas Javier N, Santiago N y Javier N ya fueron vinculados a proceso penal por este delito. También en el caso de Montserrat en Veracruz, el presunto feminicida Marlon N también ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. Y en el caso de las periodistas Yesenia y Sheila, en el evento de Cozoliacaque, dos de los presuntos autores de este feminicidio cometido en contra de estas compañeras periodistas ya fueron vinculados a proceso penal Armando N, alias El Trascabo, y Víctor Manuel N, alias El Calaco. Como cada reporte de cero impunidad, se informa también de la actualización del caso de las nueve personas periodistas que fueron asesinadas durante este año. Informar que hay entre detenidos y buscados con orden de aprehensión, hay 26 presuntos y hay ya 19 de los cuales están vinculados a proceso penal. La actualización tiene que ver con los presuntos autores del homicidio de Yesenia y Sheila, que ya pasan a la columna de vinculados a proceso, la cual sube de 17 a 19. Informar, como lo ha precisado también el señor presidente, que en todos estos casos, en todos los casos, es decir, en los nueve casos hay detenidos o hay personas con órdenes de aprehensión, quedan pendientes de ejecutar algunas de ellas. Es el caso de Armando Linares en Zitácuaro, que ya están plenamente identificados los autores de este hecho criminal y hay orden de aprehensión y hay un grupo interdisciplinario en la búsqueda para poderlos detener. Es el caso también de Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa. Y en el caso de Cozoleacá, que hay tres órdenes pendientes de ejecutar más, pero en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, se está muy al pendiente para poder detenerlos lo antes posible. ¿Sería cuánto, señor presidente? ¿Sería cuánto, señor presidente? ¿Sería cuánto, señor presidente?